Luego de una reunión de evaluación con el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que el gobierno de la República ratificó su compromiso de apoyar a la población damnificada en la Ciudad de México a consecuencia del sismo del 19 de septiembre. En este encuentro, el primer mandatario y el jefe de gobierno revisaron los avances en las acciones de búsqueda y rescate de vidas humanas dentro de estructuras colapsadas. También se informó de los trabajos desarrollados hasta el momento en cada uno de los sitios donde continúa la búsqueda de personas, la atención médica a lesionados y la forma en que han ido evolucionando, así como la evaluación de los daños en viviendas y otros inmuebles afectados y el grado de afectación que presentan. Notimex